Y bien, ahora abrimos nuestra ventana al tiempo y al panorama muy diferente a lo que tuvimos ayer, Gabriel. Brenda, tú me dijiste ahorita, ¿qué onda? Parecía que se estaba acabando el mundo en un par de horas. Se acabó dos horas solamente el mundo y luego después regresó el país. El sol en todo su esplendor. ¿Verdad? Y se veía muy bonito el cielo y mandaron muchas imágenes a través de las redes sociales. Hoy, Brenda y Jorge, pues tendremos un panorama bastante agradable. Las temperaturas pues se mantendrán cálidas y el cielo se mantendrá despejado. Vean nada más qué bonita panorámica del centro de la ciudad de San Antonio. Todo se mantiene en calma. Actualmente la temperatura de sensación está en los 83 grados en San Antonio. Misma historia en Austin, 84 en San Marcos, 87 en González, 84 para nuestros amigos de lo que es el área de Columbus. Pero vean que en Texas, pues prácticamente ya no estamos viendo absolutamente nada, ni siquiera de precipitación. La lluvia que estuvimos registrando se mantenía más que nada hacia lo que era el sur de Texas. Incluso se registraron inundaciones en McAllen, en Harlingen, en gran parte de lo que era el norte de Tamaulipas. En este instante, en Austin, solamente estamos viendo esa nubosidad variable que continúa llegando desde el norte de la República Mexicana. Chubascos dispersos regresa nuevamente para lo que es el día de mañana, pero solamente estamos hablando de un 20%. Y después de ahí, prepárese porque el calor se mantiene latente. Vean San Antonio, jueves, viernes, sábado y domingo. Máximas en los 93 con las mínimas en el rango de los 70. Y también para lo que viene siendo la ciudad de Austin. Aquí le dejo con el pronóstico extendido en su pantalla. Incluso para lo que viene siendo la próxima semana laboral, pues también nos mantendremos con esas temperaturas bastante cálidas. Recuerde descargar nuestra aplicación, nos encuentran como Univisión San Antonio, así como también Univisión Austin. Excelente tarde. Igualmente, muchas gracias, Gabriel.